para este asunto. Y mire, vamos rápidamente con mi compañera Excel Valencia, quien tiene detalles en este momento en vivo. Así que vamos hasta allá con mi compañera Excel Valencia. Hola Excel, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Elisot? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Como le comentas, los saludamos desde el Hospital General de Cholula, el primer hospital que fue reconvertido para atender solamente a pacientes con coronavirus. A ocho meses de esta pandemia y en un posible rebrote, pues estamos acudiendo a este hospital para mostrarles cómo se encuentra actualmente. Ustedes recordarán que en OT13 hemos estado dando seguimientos a historias de familiares que esperaban prácticamente horas para recibir información de sus pacientes que estaban internados dentro de este hospital. Había muchísima gente esperando informes, durmiendo en las banquetas, resguardándose del sol abajo de árboles que se encontraban en medio de periférico ecológico. Y como ustedes podrán observar a través de las imágenes de Alejandro Rodríguez, pues prácticamente este lugar está vacío. Solamente hay unos cuantos familiares esperando tener respuesta de sus pacientes para que les den información de cómo se encuentran, de si le solicitan algún tipo de medicamento, alguna sonda. Antes este lugar estaba lleno. Hemos platicado con algunos conductores, con algunos taxistas, quienes nos han dicho que pues la afluencia de personas ha disminuido drásticamente, a pesar de que se espera de que haya un segundo, más bien un rebrote en este punto, Elisut. O sea que digamos que la ocupación pues ha bajado, ha disminuido considerablemente, excelente en este punto, concretamente el de Cholula, que sí, hay razón en algo. En meses anteriores estaba prácticamente a más allá del 80%. Así es, Elisut, pues prácticamente nosotros dimos diversas historias, escuchamos diversas historias de familiares quienes estaban esperando tener información. Nosotros recordamos muy bien que en esta carpa había bastante gente durmiendo, tenían colchas, colchonetas, algunos, pues también estaban, de este lado lo voy a pedir a mi compañero Alejandro, que en otras próximas semanas que nosotros acudamos a este punto, sigamos encontrando este lugar prácticamente vacío, ya no contando tantas historias tan trágicas, tan terribles, conforme vaya pasando esta pandemia del coronavirus Elisut. Pues sí, ojalá así sea. Gracias, Excel, cuídate.